hola hola mi gente bienvenidos a mi canal yo soy cata león y hoy día les traigo la solución al problema que muchas personas han tenido en el último vídeo me daba cuenta así que les voy a ayudar a solucionar el problema de cómo actualizar su consola de cómo eliminar el gen o cómo reinstalar el sistema operativo así que comencemos bueno lo primero acá es lo más importante tienen que irse a la página que yo les voy a dejar acá que es la página oficial de sony les voy a dejar el link aquí en la descripción del vídeo y lo que tenemos que hacer acá es descargar la actualización de ps3 y vamos aquí a crear una nueva carpeta vamos acá ponemos nuevo ponemos carpeta y acá ponemos en mayúscula ps3 luego dentro de esta carpeta creamos otra subcarpeta y nos vamos a acá y ponemos con mayúscula igualmente up date luego dentro de esa carpeta vamos a poner el archivo que descargamos una vez que esto se pase ya nuestra nuestra prender está listo para ser usado en la consola y con eso podemos eliminar completamente el gen reinstalar nuestro sistema operativo original y esto va a ayudar a algunos problemas que por ejemplo se presentan cuando en la consola se queda trabada cuando hay problemas de lentitud cuando queremos cambiar el disco duro todo ese tipo de cosas nos resuelve está este digamos este paso que hay que hacer que es bastante importante una vez que tengamos todo esto listo vamos a nuestra consola no se olviden de sacar el pendrive con seguridad nos vamos a sacar ajustes actualización de sistema y nos vamos acá donde dice actualizar mediante un soporte almacenamiento acá nos va a decir que se ha encontrado los mismos datos de actualización de sistema que tengo porque tengo el 4.90 pero esta es la versión oficial y ponemos que sí muchas gracias por ver el video y luego vamos a ver el video Chau. 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 Bueno nuestra consola se va a reiniciar con el proceso habitual y si nos vamos, primero hay que prender el control, lo prendemos y nos vamos a acá a ajustes y donde esta me pasa el sistema, aca. Nos vamos donde dice Información del sistema Y aquí está la versión 4.90 Legal, por decirlo de alguna forma Ya la oficial que viene con nuestra consola Aún quedan, como les comenté Restos De Del gen De los juegos que yo tengo instalados y todo Pero ahora, ¿cómo que podemos borrar todo, todo completamente? Sería ya haciendo la opción Del formateo Y vamos acá, ajustes de sistema Y le damos acá ¿A dónde está? Ay, se me pasó, lo hice muy rápido Acá, herramientas de formateo Formatear almacenamiento del sistema Y ahí ponen que sí Yo de verdad que no lo quiero hacer porque Este es el play que tengo yo para probar Y enseñarle a ustedes muchas cosas Y no quiero volver a reinstalar todo Pero básicamente es eso Y ahí les quedaría el sistema completamente limpio Así que ya saben Si el dedito Si el dedito Si el video les gustó Dedito para arriba Compartan Si también esto les sirve O tienen alguna otra inquietud O alguna duda Déjenme en la cajita de comentarios Que para eso está Y la idea es que vayamos compartiendo experiencia Y todos nos vayamos ayudando un poquito Así que chiquillos muchas gracias por verme Nos estaremos viendo en el próximo video Así que chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!